¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Magic Legends Y hoy lo que haremos será hacer la misión diaria, esta de aquí, la de Quick Play Porque todavía no me han dado lo que es la recompensa, ¿vale? Cuando, bueno, esto ya lo he explicado en... Coño, la silla, se me mueve coño, para atrás Como odio las putas ruedas de las sillas estas, ¿eh? Es que se van para atrás Vale, para nosotros... Para nosotros completar la misión esta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta de que si aquí aparecen los 2.500 de oro Y estas dos cositas, ¿vale? El mana cromático y los Eternas Lecos, ¿vale? Si aparecen, es que todavía tenemos que seguir haciendo esta misión hasta que estas 3 cosas desaparezcan, ¿vale? Porque hay veces... Bueno, aquí pone que con mi primera victoria cada día Yo recibo recompensas adicionales, ¿vale? Pero es mentira, está bugueado No pasa nada, estamos en una beta Y es normal que las cosas no funcionen como tendrían que funcionar, ¿vale? Bien Esto ya lo he dicho en vídeos anteriores ¿Cómo sabemos que la misión esta de Quick Play está ya realizada? Bueno, pues... La manera más fácil es ver si estas 3 cosas siguen aquí Si siguen aquí, las tendremos que volver a hacer las misiones Y otra manera de saberlo es que en vez de aparecer este cofrecito aquí Aparece un libro en blanco abierto, ¿vale? Pues bien Vamos a coger La clase Una clase nivel 30, ¿vale? A mí me gusta mucho el Piromancer Como veis, tengo ya 8.45 de score, ¿vale? Está bastante bien Y eso que no estoy subiendo apenas nada, ¿vale? Y cuando digo que no estoy subiendo apenas nada Es que no estoy subiendo apenas nada Porque cuesta dinero y cuesta a Ether, ¿vale? Y tengo muy poco Aún aquí, como veis, tengo armaduras nuevas y demás, ¿vale? Tengo muchas armaduras nuevas Ninguna, ninguna, ninguna Es una puñetera armadura rara Ni mítica A ver si me salen alguna vez Y hay algo Que me está... No sé, que me parece raro Y es que aquí, por ejemplo, pone Que puedo subirlo Dos niveles, ¿vale? Pero cuando le doy a Upgrade No me sale nada, ¿vale? No puedo subirlo No sé si es porque ya lo tengo Al nivel 100 O sea Al nivel 100 Al 100% Pero no me deja, ¿vale? Pues bien Vamos a ir a Quick Play, ¿vale? A Experto Misión en Experto Y vamos a... ¡Oh, coño! ¡Qué rápido ha salido esto! ¡Qué rápido ha salido el letrero! La... Vale, Aceptar Esto parece que no... ¡Coño! ¡Le he dado tres veces ya! ¡Méteme ya en la misión! ¡Coño! ¡Méteme ya! Vale, una cosa que me da muchísimo, muchísimo coraje De hacer mazmorras con gente desconocida Es que siempre hay un puñetero listo Un mamonazo Que va a piñón hacia el final de la mazmorra, ¿vale? Sin tener en cuenta que... Los enemigos te sueltan loot ¿Vale? Y... Hay veces que... Que el jugador este El jugador que siempre va a piñón Porque es tonto del culo Pues al final lo que hace es joderte la mazmorra, ¿vale? Aquí tenemos que matar a un fantasma Aquí Vaya hostia me ha pegado Vaya hostia me ha pegado de un principio Vale, venga Ahora tenemos que reanimar a este ¡Mongolo! ¿Qué tienes tú en la esfera? ¿Te quieres meter dentro? Los dos mongolos con las esferas Ahora ¿Veis lo que digo? La gente es tonta Es tonta Venga Al menos Esta... Esta... Esta misión es bastante facilita, ¿vale? Y muy corta Y muy corta Cogemos cositas por aquí Tapotomas Piñaca Vale Y voy a coger una esfera Lo que tenemos que hacer es Escoltar a este Hasta... Hasta... Hasta el final de la playa Y después... Coño Vaya lío Coño Deja de darme a mí Coño Deja de darme a mí Vale Vamos por aquí A ver si tengo suerte Y haciendo la mazmorra La mazmorra La mazmorra En difícil Me cae algo Raro, ¿vale? O sea, alguna armadura rara Voy a bajar un poquito el volumen ¿Eh? Audio Coño Salvar cambio Venga Tenemos que cargar al tío este Vale Tenemos que cargarlo A ver Omar y Chaman ¿Dónde está el Omar y Chaman? Aquí, aquí, aquí Vaya hostia Me ha pegado, tío ¿Por qué? Mira, mira ¿Por qué coño me pega a mí? Me cago en tu puta madre ¿Por qué coño me pega a mí las hostias? Seis más gente Ah, que me matan Que me matan ¿Qué coño pasa aquí? A ver A ver, retrasados Tenéis que venir para atrás ¿En serio, tío? ¿En serio no han hecho la puta misión esta nunca? ¿O qué? Hay que ir para atrás ¿Vale? Y cargar al robot Para que se cargue las mierdas estas ¿Vale? Esto Hay que matar a estos Para que den Las burbujas rojas Estas Y cargar al robot ¿Vale? ¿Veis? Lo estamos cargando Uy, uy lo que viene ahí Uy lo que viene aquí Me voy Me voy, me voy, me voy Me voy Porque me están reventando los jete Me están reventando los jete A base de bien Vamos a ir por aquí El 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 Gertax Es nivel Doscientos dos ¿Eh? Y el otro nivel Sesenta y uno Este Es nivel Doscientos dos Este de aquí abajo Y este Con tu puta madre Me vaya a matar ¿O qué es? Toma Silla Pero ¿Por qué coño Me das a mí? Hostia ¿Por qué coño Me das a mí? Uy, uy, uy Mira, mira, mira Este, mira, este Mira, este Vamos a ver Venga No llegamos Vaya hostia Me han dado No llegamos ¿Eh? No llegamos Voy a Voy a empezar A invocar Criaturas ¿Eh? Porque si no Es que me van A reventar Relojete Este Tenemos que Cargarlo A ver Tenemos que Cargar La energía Del robot ¿Eh? Vamos a ver Por aquí Que hay Vale, ya está abierto Esto, ¿no? Ya está abierto Vale, venga Vamos a reventarlo Aquí Cogemos Armadura Vale, bien Y ahora Nos vamos A seguir Joder Que estrés Que estrés Vámonos por aquí Vale Vale Vale, vamos a A Espanear Criaturitas ¿Vale? Coño Quito muy poca vida Con el ataque base Tengo que mejorarlo Tengo que mejorar Mi ataque base ¿Eh? Que copia Venga Ataca Y ataca Y venga Ahí va Uh Mira, mira, mira Este Este es legendario Este es legendario Este Coño Pero ¿Por qué me das a mí, tío? ¿En serio? Capo, toma Pilla Venga Aquí tienes A que me matan A que me matan A que me matan A que me matan Coño A ver Me cago en su puta madre ¿Eh? ¿Todos los golpes Van a mí ¿O qué? A ver A ver A ver si puedo recuperar vida Me sale alguna puta carta De recuperar vida Porque Estoy en la mierda ¿Eh? Estoy en la mierda Coño Es que Joder La que me ha dado El puto cangrejo De mierda A ver A ver A ver si podemos romper La puta mierda De la pared Esta Venga Coño Rompete Ya Quieto Parado Quieto Parado Quieto Parado Coño Muérete Ya Hijo De puta Dejame Tranquilo Hostia Vale Me estoy quedando Bastante flipado Con el Red Nova Me estoy quedando Bastante flipado Con el Red Nova Porque resulta Que el Nota Es Nivel 61 Que es Mucho más chico Que yo Pero mucho Mucho más chico Que yo Y el cabrón Revienta Que da gusto No sé Que cartas Tendrás Que equipamiento Tendrás Pero el Nota Está reventando Una puta Barbaridad Eh El Nota Revienta Ya está Vale Ahora vamos a ver La recompensa Aquí nos ha tocado Chromatic Mana Solo No hay Echos Ah mira Y una Resistencia Celesnea De esta Muy bien Muy bien Pues ni tan mal Eh Bien El Me he quedado Flipado Porque el Nota Con nivel 61 Es bueno El Nota Peleando Es muy bueno Vale Y revienta Revienta Un montonazo No sé Que equipamiento Tendrá O O no sé Como coño Lará Pero Joder Es que me han estado Quitando a mi Un montón de vida Y a mi me cuesta La misma vida También Matar enemigos En este nivel En experto Me cuesta Vale Y sin embargo Vale Estoy yendo para atrás Vale Por si me he dejado Loot Que seguramente Habrá algo de loot Por aquí Que me he perdido Vale Yo me quedo Flipado En Nota Nivel 61 Nivel 61 Y yo soy Nivel 113 Casi el doble Y el solo Ha reventado A los enemigos Vale O sea Que Yo no sé Cómo coño Lo hará la gente Pero tela En tela Y yo tengo Las cartas Bastante subidas Y tengo Un Tengo un score Bastante decente Yo creo Que a este A este Lo han Lo han Carrileado Bastante Vale Sobre todo En armadura Lo han Carrileado Mucho Tened en cuenta Que aquí Las armaduras Hacen mucho Vale Y si te encuentras Con una armadura Rara O mítica Que seguramente Este Personaje Bueno El nivel 61 La tiene Entonces 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 Si Si se explica Por qué hace Tanto daño Vale Vamos a irnos Ya de aquí Entonces Si se explica Por qué hace Tanto daño Porque Ni con carrile A nivel 61 Tened en cuenta Ahora 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 lo explicaré Vale Venga Sal ya de aquí A ver si me dan Mira Como veis Ahora ha cambiado El icono Vale En vez de estar El cofre Veis Y ya no aparece Los 2500 Ni Bueno Yo mi quick play Ya lo he hecho Por hoy Vale Bien Tened en cuenta Que Cuando Cuando hablamos De nivel Aquí Ver Bueno El nivel Del Planet Walker Como veis Cuantos más niveles Tienes Más porcentaje Te dan Vale En 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 daño Máxima vida Criatura Vida Vale Critical Damas Todas estas cosas Vale Si el personaje Este De nivel 61 Hace Tanto Daño No es Osea Esto Lo tiene Mucho más Peque Osea Tiene Menos nivel Que yo Vale Menos porcentaje De daño Que yo Cartas Dudo Mucho Dudo Mucho Que esta Persona Tenga cartas A nivel 10 Ahora mismo Lo dudo Mucho Vale Y Equipamiento Yo equipamiento Voy con Común Todavía Equipamiento Común Y no es por Nada Sino porque El equipamiento Común De base Tiene Mira Este Vale Este Que no está Subido Tiene 23 23 De De Escores Vale Y este A nivel Base Tiene 12 Vale Y este Es común Bueno Este Es no Común Y este Es común Vale Osea Están Mal Hechos Vale Están Muy mal Hechos Este Bueno Este Por ejemplo 30 Vale A ver Este Cuanto Tengo Yo 23 30 Vale Es que este Lo tengo Subido Este si está Subido Porque es el Que yo Tenía Vale Este Es el Que yo Usaba Al principio Del Juego Pero Como Veis Mira Por ejemplo Este No está Subido Mira Este 15 Vale De base Este 10 De base Vale Y Tened en cuenta Que para Subirlos Hace Falta Mucho A Eter Y Muchos Reliquias Vale Entonces Para subir Una armadura O para subir Bueno Para subir Varias armaduras Hace falta Muchísimo A Eter Y Muchísimas Reliquias Las Reliquias No pasa Nada Porque Las Reliquias Se consiguen Muy Rápido Vale Como veis Yo en Moneda Tengo Ya Casi Al Máximo Mira Tengo Esta Al Máximo Al Máximo Casi Al Máximo Y Estas Vale Me Quedan 40 Para Conseguir El Máximo Así Que El Aeter Es Lo Más Complicado Bueno Ya Que Estamos Aquí Vamos A Vender La Mierda Esta Que Nos Ha Tocado Vale Guía En Chief Vamos A Ver Celestnia De Tierdo Vale Celestnia Resista Vamos A Venderlo Y Vamos A Conseguir Más Oro Vendemos Encantamientos Celestnia Resista Aquí Perfecto Y nada 8000 Más Para la Uchaca Vale Que me va a hacer Falta Mucho Mucho Dinero Y Recordaros Antes 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 de Terminar El Vídeo Que En Eventos Latte En Shadow Dentro De Tres Días Vale Dentro De Tres Días Desbloquearé Otra Clase Nueva La Próxima Clase Que Voy a Desbloquear Va a Ser El Mago Mental Vale Y Después Ya por Último El Geomancer No sé Que Buffo Bueno Que Mira Darán Esto Pero No sé Y Dentro De De Unos 15 Días O 20 Días Vale Más O Menos Ya Tendré Desbloqueado Al Asesino Vale 15 O 20 Días El Asesino Se Desbloquea A Través De Del Battle Pass Vale Me Quedan 19 Niveles Vale 19 Niveles Para El Dimir Assassin Y Nada más La verdad Es que Me ha Me ha Deprimido Bastante El El puto Mago De la mente Este El nivel 61 Me ha Deprimido Me ha Desmoralizado Como puede Ser Que una Persona Bueno Que un Personaje Con tan Poco Nivel 61 Y yo Que tengo Casi El Doble Como puede Ser Que haga Esa Burrada De Daño Como Puede Ser Tiene Que ser Por Equipamiento Por Cojones Vale Tiene Que ser Por Equipamiento Ah Hombre Claro Y Como ya Dicho Lo han Carrileado Un huevo Porque Si no Es que No me Lo Explico Vale Yo No Me Explico Como Un Personaje Tan Pequeño De Nivel Comparado Conmigo Pueda Hacer Tanto Daño Y Enfrentarse El Solo A A tantos Enemigos A la vez Cuando a mi Uno Me quita Pues Una quinta Parte Parte De La vida Vale Y Eso Que Tengo Toda La Armadura Es Que Como Veis Mi Armadura Mi Armadura Por Esta Esta Ya no Puedo Subirla Más No Me Deja Subirla Más La Tengo Al Máximo Vale Que Más Equipamiento Los Guantes Esto No Me Deja Bueno Esto Si Me Deja Subirlo Un Poco Más Las Botas Upgrade Vale Es que No Tiene Sentido Vale No Tiene Sentido Upgrade Materials Vale Quizás Quizás Para Subir Es que Es que No tiene Sentido Nada Nada De esto No tiene Sentido Vale Es que No lo Sé Por Ejemplo Acquire Material Vale Aquí Tengo Para Poder Subirlo Y Tampoco Me Deja Vale Porque Lo Tengo Al 100% Vale Este Vamos A ver Este Si me Deja Subirlo Vale Este Si me Deja Subirlo No Vamos A subirlo Voy A Tener Que Que Revisar Todo Mi Equipamiento Vale Para Ver Que Me Da Más Defensa O más Poder De Ataque Vale En vez De Maná Como Yo voy A Maná Rojo Y Verde Sobre todo Al rojo Vale Porque Mi clase Es De Maná Rojo Vale Y aquí Veis 600 Más 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 600 De Potencia De Daño De Los Hechizos Vale Así Que Lo que haré Será Ponerme Buffos Que Me Aumenten El Daño Del Maná Rojo Vale Que Es el Que Más Estoy Usando Y A ver Si Así Puedo Reventar Un Poco Más Porque Es que No Me Lo Explico Yo No Me Lo Explico Así Que Nada Ya Es todo Esto Por Hoy Veremos A ver En Los Próximos Vídeos Como Voy Mejorando Al Personaje Y A ver Si Me Sale Alguna Puñetera Armadura Rara O Mítica Vale No Se Donde Salen No Se Si Salen De Algún Boss En Especial No Lo Creo O Yo Creo Más Que Nada Que Habrá Que Farmear Un Boss En Específico De Alguna Mazmorra Vale Para Conseguirlo Pero Bueno Eso Ya Será Para Otro Vídeo Porque Ya Bastante Me Cuesta Pasarme Las Mazmorras En Difícil Bueno Difícil Las Paso Vale No Me Cuesta Mucho Problema Pero Es Cierto Que Tengo Que Ir Con Con Bastante Cuidado Vale Porque En Difícil Y Y Yo Solo Me Pueden Matar Vale Así Que En Experto Imaginaos Y En Maestro Todavía No Puedo Meterme En Maestro Porque No Tengo El Score Necesario Vale Pero En Cuanto Llegue A los 1000 Es A los 1000 No A ver Guía A los 1000 Vale Puedo Meterme Ahora A ver Si Puedo Meterme Pero Hace Falta 1000 Vale Y Lo Que No Quiero Es Entorpecer A los Que Vengan Conmigo Vale Porque No Voy a Hacer Apenas Daño Así Que No No Voy a Ir Todavía Al Maestro Voy a Esperar Un Poquito Más Así Que Nada Nos Vemos En El Siguiente Gameplay Muchas Gracias Por Seguirme Y Hasta La Próxima